Inicia una relación con un hombre que le pide que complazca sus más retorcidas fantasías. No obstante, una noche Gypsy le revela que ha sido víctima de su madre por 20 años. Le cuenta que la obliga a estar en una silla de ruedas para dar lástima y que si no lo hace es castigada severamente. Después de compartir su historia, a ambos se les ocurre la idea de librarse de la madre de la chica quitándole la vida. Nicholas viaja hasta casa de Gypsy y una vez que Didi está dormida, la hija se tapa los oídos. Y desde el baño escucha cómo su pareja le hace algo terrible a su madre. Este es un caso real y hace poco esta chica acaba de salir de prisión. Ahora es una celebridad, tiene una nueva pareja y ha revelado por qué su madre la obligaba a usar una silla de ruedas, por qué mantuvo una apariencia de niña hasta los 20 años y por qué hizo las atrocidades que hizo. Gypsy nace en mayo de 1991, dos años menor que yo, en Louisiana. Sus pares estuvieron saliendo tan solo durante un par de meses, pero al enterarse de que la bebé llegaría al mundo decidieron casarse sin apenas conocerse. Decisión de la que Rod, el padre de Gypsy, se arrepentirá toda su vida, debido a que está por descubrir que su esposa es una persona manipuladora y retorcida. Algo que tienes que saber es que Didi, la madre de Gypsy, estudió enfermería, por lo que tiene muchos conocimientos médicos. Quiero que recuerdes bien esto porque será clave en esta historia. A tan solo tres meses de edad, la niña es diagnosticada con una leve apnea del sueño, algo común en los bebés y que pronto desaparece. Pero a pesar de ya estar saludable, Didi mantiene a su bebé con la máscara de respiración cada noche, lo que nos da a entender que la madre tiene tendencias sobreprotectoras. Y este solo es el comienzo de una lista interminable de futuras enfermedades que la pequeña niña padecerá. A los pocos meses de casados, Rod se da cuenta de que su esposa no es lo que pensaba. Las peleas se vuelven cada vez más constantes, el amor deja de existir y nota que está entrando al mundo del ocultismo, por lo que ambos deciden divorciarse y posteriormente Didi, junto con Gypsy, vuelven a vivir a la casa de su madre. Cuando Gypsy aún no ha cumplido su primer año, los médicos detectan un problema muscular menor en su ojo. Este padecimiento, aunque leve, puede causar ceguera si no se trata adecuadamente. Por lo tanto, siendo apenas una bebé, Gypsy es sometida a su primera cirugía. Didi nota que la salud de su hija atrae el interés de sus cercanos, ya que estos se muestran atentos en su recuperación. Esto le inspira la perturbadora idea de fingir nuevos síntomas en su hija para provocar un diagnóstico de otra enfermedad inexistente. Y gracias a su amplio conocimiento médico, Didi sabe exactamente qué síntomas inventar para llevar a cabo su retorcida necesidad de recibir atención y de tener control y poder sobre su hija. Estas ganas por provocar esto a su hija son causa de un oscuro trastorno que Didi padece, pero en un momento te lo explico. De esta manera, Didi perpetra el primer engaño médico. Convence a los doctores de que su hija presenta síntomas de epilepsia y los médicos, creyendo en su relato, se ven comprometidos a recetar fármacos a la pequeña. Medicación para tratar una condición que en realidad no existe. Mientras la madre sigue inventando síntomas, Rod intenta mantener una buena relación con su exesposa para seguir manteniendo un vínculo con su hija, pero a medida que se presentan nuevas enfermedades de manera descontrolada, él cuestiona si estas son verdaderas. Al ver su mentira amenazada, Didi aleja a la niña de su padre, consiguiendo así un control aún mayor sobre ella. A partir de este momento, la mujer da un paso más en su perverso plan. Hacerle creer a su entorno que la salud de Gipsy empeora a medida que crece. Para poder justificar al mundo el deterioro de salud de la niña y a su propia hija la ingesta de todos estos nuevos medicamentos, Didi le asegura a todos que Gipsy sufre un desorden de cromosomas, lo que impide que sus funciones básicas se desarrollen correctamente. O sea que este desorden falso afectaba sistemas de su cuerpo como el digestivo y neuronal. Pero la situación se pone aún peor para la pequeña cuando un mal día, Didi llega a la casa con una silla de ruedas. La pequeña Gipsy no tiene ninguna enfermedad y puede caminar perfectamente, pero Didi, con tal de dar más lástima, obliga a su hija a utilizar esta silla todos los días, dentro y fuera de la casa, a pesar de poder caminar. La niña genuinamente pensaba que tenía todas estas enfermedades inventadas ya que creció con eso. Y su madre le decía que si estaba sana era gracias a todos los medicamentos que consumía. Pero, ¿cómo le hacía creer que sus piernas no funcionaban? Bueno, con manipulación y castigos, los cuales incluían golpes y privación de alimentos. Y para empeorar las cosas, por estar tomando constantemente un sinfín de medicamentos inútiles, se vuelve dependiente de ellos. La niña al menos tenía seguridad financiera, ya que desde que se había mudado con su abuela, al menos tenía un techo bajo el cual dormir. No obstante, ésta fallece, lo que vuelve las cosas aún más complicadas. Sin apenas dinero ni un hogar donde dormir, se marchan de Luisiana moviéndose constantemente en búsqueda de albergues pagados por organizaciones benéficas. El mudarse de Luisiana provoca que la poca comunicación que Gypsy tiene con su familia paterna desaparezca por completo. Es así que cuando la pequeña cumple ocho años, inicia la faceta más dolorosa de su vida. Didi inventa que su hija tiene leucemia. Y para hacer esta mentira aún más creíble, deja a su hija sin cabello y también sin infancia. Como era de esperarse, Gypsy le pregunta a su madre por qué hace esto, pero ésta le asegura que de todos modos se caerá. Recordemos que siendo tan pequeña no recibe ningún tipo de explicación sobre todos sus padecimientos, por lo que confiar en su madre es la única alternativa. Didi con este nuevo diagnóstico publica en redes sociales el caso de Gypsy, una niña muy enferma que ahora lucha contra el cáncer. Ahora ambas, madre e hija, están en una condición vulnerable y sin dinero para cubrir el costo de los medicamentos. Esta historia no tardó en viralizarse, lo que las vuelve conocidas y apoyadas por la comunidad y diferentes organizaciones que empatizan con la trágica historia, la cual, recalco, es completamente falsa. Para que tomes dimensiones de la vida que Gypsy lleva hasta el momento. Supuestamente sufre distrofia muscular, cáncer, asma, retraso mental y problemas auditivos. Y además es obligada por su madre a ingerir medicamentos a todas horas del día. Sin embargo, las cosas que su madre está por hacer van a empeorarlo todo. Para obtener un mayor control sobre el cuerpo de la niña, Didi consigue que le coloquen una sonda de alimentación en el vientre. Por este medio, su madre podía introducir en su cuerpo lo que fuera sin que ella lo supiera. A partir de aquí controla hasta lo que come, sin mencionar que también puede administrarle fármacos indiscriminadamente, incluso mientras ella está dormida. Es decir, un poder y control ilimitado. En este periodo también se le fueron extraídas las glándulas salivales por un babeo excesivo, el cual Didi creaba adormeciendo la zona antes de las consultas médicas. La mujer pone en marcha la segunda faceta de su plan, la cual es mantener a Gypsy en una apariencia infantil perpetua. Llega tan lejos que para crear la ilusión de inocencia que tanto busca, Didi solo le compra ropa de princesas. Además falsifica su acta de nacimiento conforme va creciendo, quitando unos cuatro años a su edad verdadera. Seguramente te preguntarás, ¿si todo esto era mentira? ¿Cómo nadie pudo darse cuenta? Bueno, lamentablemente Gypsy era manipulada psicológicamente. Perdió casi todo el contacto con su familia y no iba a la escuela, así que solo quedaba responder a lo que su madre le dijera. En las consultas médicas, las cuales eran recurrentes, tenía prohibido hablar e incluso a veces hasta escuchar. La dominación proveniente de su madre era tan grande que si movía sus piernas accidentalmente, su madre la castigaba severamente, casi siempre con golpes. Pero un evento catastrófico llega a cambiar por completo la vida de estas dos, y también la de muchas personas. Este evento fue llamado el Huracán Katrina. Un evento que dejó a miles de familias sin nada, pero que por alguna extraña razón terminó beneficiando a la perversa madre de Gypsy. Les platico. Este huracán tocó tierra en el año 2005 y fue clasificado con la categoría más destructiva de todas. Y lo más increíble de todo esto es que ha sido uno de los huracanes más mortíferos de toda la historia de los Estados Unidos. Miles de fallecidos y múltiples ciudades quedaron inundadas. La más crítica de todas fue Nueva Orleans, la cual quedó sumergida en casi su 80%. Posiblemente te estarás preguntando cómo Didi pudo sacar un beneficio de todo este desastre, y bueno, una vez más lo logró usando la lástima a su favor. Con ayuda de la fama previamente creada por las falsas enfermedades de Gypsy, ambas consiguen ser trasladadas en helicóptero al Hospital Mercy, uno de los mejores hospitales de Missouri. A partir de aquí tuvieron que reconstruir sus vidas en gran parte gracias a donaciones de fundaciones, fondos del gobierno y la manutención de su padre. Pero como el caso de su hija se ha vuelto popular en la comunidad de Missouri, el perverso plan de la madre avanza un paso gigantesco. Didi se entera de que allí existe una organización sin fines de lucro llamada Habitat for Humanity, la cual se dedica a construir viviendas para familias de bajos ingresos. La mujer utiliza su triste historia para conseguir una casa financiada por esta organización. Así es, utiliza todo el circo que ha creado durante años a costa de la vida de su hija para conseguir una casa completamente nueva y sin desembolsar ni un centavo. La casa se construye con el fin de cubrir todas las necesidades de la pequeña, con rampas para silla de ruedas y espacios más grandes, todo esto utilizando mano de obra voluntaria mayormente de sus vecinos. El caso de la reconstrucción del hogar es documentado por noticieros locales, periódicos y periodistas, lo que le trae más exposición al caso y dramatiza la relación entre la madre y su hija. Todos empiezan a ver la relación como un símbolo de resiliencia y admiración. La lucha de esta madre por cuidar a su pequeña y enferma hija se empezó a convertir en un caso mediático nacional y la comunidad cercana las veía con más respeto después de este suceso. El reconocimiento de madre e hija está siendo tanto que múltiples organizaciones benéficas participan en mejorar la calidad de vida de Gypsy pues creen que su esperanza de vida es corta y buscan que cumpla sus deseos. Llegan viajes en aviones privados por todo el país, patrocinados por buenas personas que solo intentaban ayudarle a ir con sus médicos, galas, juegos de béisbol e incluso viajes a Disney, todo patrocinado por donantes y asociaciones benéficas. Todo esto documentado para que la popularidad de su caso siga en aumento. Empezaron a invitar a Didi y a su hija a eventos para que participaran en el escenario. Conoció a diferentes cantantes famosos como Miranda Lambert, quien incluso le dio un cheque por $3,500 dólares a manera de apoyo para la niña y su madre. Durante ese tiempo asistió a importantes eventos en donde pudo tomarse fotos con actores como Elijah Wood, del Señor de los Anillos, y la atención no para de llegar en la vida de ambas. En los videos tomados por su misma madre, Gypsy demuestra ser una niña feliz y Didi una madre cariñosa y responsable. Pero lo que nadie sabe es que detrás de esta fachada, Gypsy sufre en silencio. Y no solo eso, sino que también es entrenada por su madre antes de salir al aire o recibir visitas donde jamás suelta su mano para controlar lo que puede o no decir. No obstante, las mentiras de Didi no son perfectas y a veces tambalean. Durante la consulta se le piden los registros médicos a Didi, pero ella asegura haberlos perdido por el caos que hubo tras el huracán, lo que la convierte en la única fuente de información sobre el historial de la salud de Gypsy. Sin registros o información completa, deben realizarle a la niña estudios para determinar qué enfermedades padece y cuáles tratamientos deberán aplicarse. Pero, ¿qué crees? Los estudios revelan que la niña no tiene ningún padecimiento y que en realidad puede caminar perfectamente. Y al revisar el historial clínico, los médicos notan que las fuentes que indican los padecimientos no son estudios o análisis serios, sino que los registros indican la madre dice que... O sea, que todas estaban fundamentadas en la simple palabra de la madre. Esto levanta entre los profesionales sospechas de que esto se trata de un caso de síndrome de Munchausen por poder. Y estos no se equivocan. Te voy a explicar qué es. Este es un trastorno en el cual un cuidador, quien es generalmente el padre o la madre, finge, exagera o provoca intencionadamente problemas de salud en alguien bajo su cuidado, en este caso, su hijo. Esto lo hacen para asumir el papel de cuidador dedicado y recibir atención y simpatía por la enfermedad del niño. Y en este caso, también beneficios económicos. Y no cualquier cosa, recordemos, consiguió una casa. Y el recibir esta calidad de recompensas no hace más que reforzar la conducta. El caso de esta madre y su hija ha sido uno de los más extremos jamás registrados y en un momento entenderás por qué. No obstante, Gypsy inevitablemente tiene que crecer. Físicamente continuó usando ropa de niña, pero por dentro ciertos deseos propios de cualquier adolescente empezaron a despertar. Y con ellos, la necesidad de ser libre. Siendo ahora un adolescente, Gypsy comienza a experimentar la necesidad de socializar con los demás, por lo que entabla una amistad con su vecina, la única relación social que su madre permite. Es así como logra ver de cerca otra realidad muy distinta a la suya, como lo era ir a la escuela, salir con amigos y hasta tener novio. Esto la hace cuestionar el por qué ella es diferente a los demás. Un día, mientras revisa la casa en busca de analgésicos, encuentra la tarjeta de identificación que utilizaba en uno de los tantos centros médicos, en la que descubre su fecha de nacimiento real. Esto la hace enojarse profundamente con su madre, ya que contrario a lo que pensaba, tiene 19 años. Aquí surge su primer intento de salir, toma dinero, analgésicos, la única ropa que su madre le compraba, disfraces de princesa y una peluca. A pesar de querer escapar, ella sabe que no tiene a dónde ir y que eventualmente la encontrará. La travesía no llega muy lejos. Decide quedarse en casa de unos amigos de su madre y a las pocas horas llega. Esto desencadena toda su furia, pues la pequeña niña inocente empieza a descubrir la dura realidad. Con el tiempo, la protagonista crece y su necesidad de socializar también. Aprovecha una computadora portátil regalada para abrir un perfil en Facebook sin que su madre lo sepa. Esta acción le permite comunicarse con otras personas por las noches para que su madre no pueda supervisarla. También se inscribe en un sitio de citas donde conoce a Nicholas Gojon. Es importante mencionar que, aunque tiene 22 años, su madre le ha prohibido conocer chicos, haciendo que este encuentro sea una experiencia totalmente nueva para ella. Se presentan mutuamente y deciden compartir sus pensamientos más íntimos durante largas conversaciones nocturnas. A los pocos días inician una relación y Gypsy decide ir más allá, compartiendo fotos y participando en juegos sexuales de roles con Nicholas, explorando nuevas facetas de sí misma. La complicada situación familiar de Gypsy la hace imaginar una historia complicada en donde anhela ser rescatada por un príncipe azul. Así que por esto y por todo lo vivido, tras un fuerte conflicto con su madre, Gypsy se abre por primera vez. Le revela a Nicholas que puede caminar y le cuenta lo salvaje que su madre ha llegado a ser. En ese momento, Nicholas le confiesa que tiene múltiples personalidades, incluida una muy oscura que no permitiría que le hicieran daño. Viendo una oportunidad para cambiar su vida, Gypsy sugiere de manera indirecta que la única forma de vivir su amor libremente es deshaciéndose de su madre. Desde esa noche, sus conversaciones se tornan en una planeación de cómo asesinar a Didi y huir. Después de planearlo bastante, el esperado día del asesinato por la libertad llega. Nicholas se dirige a la casa de la chica mientras ella prepara todo. Esa noche, Didi se va a dormir muy tarde, no sin antes despedirse de Gypsy. Una vez que su madre se va a dormir, Gypsy se asegura de dejar abierta la puerta, todo con guantes cerca para no dejar las huellas dactilares. Nicholas llega a la casa y entra. Ambos se encuentran en el baño en donde la chica le da a su pareja un cuchillo y cinta, herramientas con las que hará el trabajo. Nicholas sale hacia el cuarto de Didi, Gypsy se recuesta en el baño y como si de una película de terror se tratase, la chica empieza a escuchar los gritos de dolor de su madre quien suplica por ayuda. Sin embargo, nadie llega. Una vez que la tarea ha sido completada, limpian la escena del crimen y toman un taxi hacia un motel cercano, sin las ataduras de su madre, sin amenazas ni insultos y sin estar amarrada a una silla de ruedas. Al día siguiente viajan a Wisconsin para vivir finalmente su vida, dejando todo atrás. La mañana del 15 de junio, una trágica noticia sacude a la pequeña comunidad en la ciudad de Springfield. Didi, de 48 años de edad, es hallada sin vida en su hogar, cubierta de sangre y con marcas de un objeto cortante en la espalda de hace varios días. Pero esto no es lo único que preocupa a los vecinos, sino que también Gypsy no se encuentra en la casa y al creer que es una persona muy indefensa, piensan que ha sido raptada. Desde el Facebook que la madre e hija compartían, se publicaron una serie de publicaciones realmente preocupantes. Primeramente se cree que la hija ha sido raptada por el asesino, pero al iniciar una exhaustiva investigación encuentran los mensajes que ambos mantuvieron todo este tiempo, por lo que Gypsy pasa a ser sospechosa del caso. Buscan a la pareja, los encuentran en casa de Nicolás y posteriormente los detienen para hacerles unas cuantas preguntas. La primera en ser interrogada es Gypsy, que niega saber lo que sucede. Le dice a la gente que jamás le haría algo a su pobre madre y mientras llora, jura que no tiene idea de quién fue el culpable de lo sucedido. Pero por otro lado, Nicolás revela toda la verdad de principio a fin. Así es, no pone nada de resistencia y decide contarlo todo. El 16 de junio, Gypsy es procesada por los cargos de asesinato en primer grado, enfrentando una pena de cadena perpetua o la muerte por conspirar en el asesinato de su madre. Para este punto, tanto amigos como vecinos descubren que han sido engañados todo este tiempo, lo que genera una fuerte condena social en su contra. Nadie puede creer que esta pequeña, enferma, tierna e indefensa niña y su madre ejemplar hayan engañado por décadas a cientos de personas para lucrar del caso. El 24 de julio, la Fiscalía presenta la evidencia en contra de la acusada, donde se muestran mensajes de texto con Nicolás en los que planean el crimen. La reacción inicial es que Gypsy le mintió a todos, pero conforme avanza el juicio se descubre lo que realmente vivió. Los abogados de Gypsy presentan ante el juzgado una serie de registros médicos, tanto antiguos como actuales, donde demuestran que todos los padecimientos a lo largo de su vida fueron inventados por su madre. Esto lo utilizan para mostrar que la verdadera víctima fue Gypsy y que el asesinar a su madre fue la única salida que pensó. Con un nuevo panorama de su caso y su actitud cooperativa, consiguen llegar a un acuerdo entre ambas partes. Así es como finalmente la chica se declara culpable de asesinato en segundo grado y recibe 10 años de prisión, mientras que Nicolás, a pesar de haber demostrado que está dentro del espectro autista y que tiene desorden de personalidades, recibe cadena perpetua, lo que da fin a su relación con Gypsy casi inmediatamente. Pero esta historia no termina aquí, ya que durante su condena brindó numerosas entrevistas a los medios. En una de ellas nos cuenta que empezó y terminó sus estudios, superó su adicción a los analgésicos y mediante un programa de socialización por correo conoció al hombre que tanto deseaba encontrar. O sea, su pareja actual. El día de su audiencia por su libertad condicional llega. Aquí responde con toda sinceridad a los jueces y, sumado a su buen comportamiento, le es concedida la libertad en el año 2023. Increíblemente, el caso de Gypsy Rose fue tan mediático que desde su salida se ha vuelto prácticamente una celebridad. Ha aparecido en un sinfín de entrevistas, programas y sus redes sociales han subido como espuma. En sus redes sociales publicó la cálida bienvenida que la esposa de Rod, o sea, su madrastra y la familia paterna organizaron para recibirla. Pero no solo recibió amor y cariño de su familia, sino que también de muchas personas que empatizan con su historia. En una entrevista le preguntan si a pesar de todo lo que vivió extraña a su madre, a lo que la chica contesta que sí. Declara que ahora, como adulta, mira hacia atrás pensando que podría haber encontrado otra salida. Y aquí planteo unas preguntas. ¿Después de lo que hizo, merece ese trato de celebridad? ¿El haber orquestado la muerte de su propia madre está justificado por la situación? ¿Había realmente otras alternativas dada su situación? Vamos a ver. Es importante entender que esta chica jamás fue una niña común, ya que nunca vivió una infancia ni adolescencia comunes. Lo único que conoció fueron hospitales, medicamentos, control y violencia por parte de su madre. Enfermedades que nunca padeció y apenas pudo socializar durante esos primeros 22 años de vida. Por lo que tal vez su sistema de valores haya sido muy distinto al del resto de las personas. Las deligencias de este nivel suelen dejar repercusiones devastadoras y permanentes en quienes las viven. Este tipo de víctimas suelen crecer con trastornos, conflictos e incluso llegan a desarrollar psicopatías. Por lo que sabiendo lo que hasta ahora había vivido, quizás su comportamiento hacía sentido para ella dentro de su propio sistema de valores. Yo con esto no estoy tratando de justificar ni condenar nada. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero me gustaría saber qué opinas tú. ¿Gipsy merecía una peor condena por haber hecho algo así? Ya que a fin de cuentas fue un asesinato orquestado. O merecía ser libre, ya que es una víctima que quizás fue obligada por su duro contexto a hacer lo que hizo. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo, nos vemos en el próximo video.